Muchas gracias, muchas gracias, gracias de verdad, gracias, gracias, que gracias que tenemos todos. ¿Cómo estáis? ¿Bien, no? Bueno, muy guapa, bueno, bueno. Señoras y señores, bienvenidos a Noche Sensacional. ¿Qué noche nos espera hoy? Bueno, 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 por fin ya se han acabado las viciciones, ya no hay viciciones para nadie, ya está. Ahora sí que es verdad que ya se han acabado. Ahora no puede decir nadie, no, es que aún me queda una semana. No, se han acabado. Se han acabado para que la he hecho, porque yo, nada de nada. Y mira que empecé, y este año cuando dije empecé, quería, yo quiero estar más moreno que nunca. Y sí, sí, he estado más con el moreno que nunca. Todo el verano aquí metido, todo el verano, vamos, no he acabado moreno, no, vamos, negro estoy, estoy negro ya. A mí no me ha hecho falta ni protección 50 ni 100. Y yo les digo una cosa, para esto, para hacer viciciones, hay que tener dinero. Y si no tienes dinero, pues tienes viciciones. Y el que tiene dinero es el que tiene dinero, y el que sabe hacer dinero, sabe hacer dinero, como el cabezón. Sabe hacer dinero. Es verdad. Sabe, sabe. Sí, es verdad. Este hombre sabe hacer dinero. Cuando era quichitín, quichitín, así, era quichitín de aquí, porque aquí era grande ya de pie. Vamos, vamos, vamos. Ya se fue a la playa, hizo un castillo de arena, y de ese castillo hizo otro, complejo hotelero en la Costa Brava. Ya tenía mano para hacer negocio, ya tenía mano. Y yo no, yo no, yo no, yo no puedo irme de viciciones. Una vez lo hice. Una vez me fui. Con mi cuñada. Madre de Dios. ¡Qué víbora! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Aaah! Mira que es mala. Llama un día a la borromea y le dice, venid al apartamento que ha alquilado usted, que vais a estar como en vuestra casa. Sí, es verdad. Sí que es verdad que estuvimos como en nuestra casa, ¿sí? Porque todos los días teníamos que fregar, hacernos las comas, hacer la comida. Todos, todos. Estábamos como en casa. Qué asco de viciciones, de verdad. Qué asco de viciciones. ¡Voy! Y las peleas que tuve con la borromea por culpa de esas viciciones, porque me acuerdo un día, me acuerdo, vamos, me acuerdo, me acuerdo, me fui a la playa un día y tuve una con la borromea. Porque me dice, me dice la borromea, me dice, tendrías que ponerte protección. Y digo, protección, pónsela a tu madre que le voy a dar un empujón que se va a enterar protección. Tu madre y tu hermana, las dos. Dice, no, y me dice, no, no, protección de esa no. Digo, ah, ya sé a la cual te refieres. Protección te refieres a que me tape, para que no venga un mariachi de esto, que te hacen foto, y me pille con... Digo, ese tipo de protección, y me dice la borromea, no, ese tipo no te hace falta, porque no hay cámara de foto que tenga un zoom tan potente para pillarte lo que tienes ahí. ¡Uh, lo que me dijo! ¡Ay, ay, 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 ay me tocó ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y, qué estás diciendo tú de mi cucuete? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué está diciendo de mi cucuete? ¿Qué estás diciendo? Escúchame que yo estoy muy orgulloso de mi cuerpo, eh. Muy orgulloso. Es decir, tú de que yo tengo todo pequeño, ¿de qué? Y me dices, sí, cuando te quisieron operar decimos si no te pudieron hacerlo de la microcirugía porque aún no existía. ¡Onda! Digo, ¿qué te crees tú? Que yo tengo envidia a estos que van así con todo, ¿eh? Igual te crees que yo envidio, por ejemplo, a este que tiene nombre de yogur, Ardinio. Si eso tiene que ser incómodo de llevar. Si ya va uno a la playa y se quema la planta a los pies. Vamos. Ardinio. Vamos, yo eso no lo quiero para mí. La borromea, sí. Es verdad, yo estoy muy contento con mi cuerpo danone, le dije. Y me dice, sí que tienes cuerpo danone, sí. Eres igual que un yogur, bajito, gordito y blanco, blanco, blanco. Y mira qué graciosa, mira qué graciosa, mira qué graciosa. La no me cambe, la no me cambe. Y luego mi cuñada, es que, es que, es que me dio un verano. Es que, porque mi cuñada es fea. Porque, a ver, hay gente difícil de ver, ¿no? Mi cuñada es fea de narices. No la hemos podido casar con nadie. Me dice un día mi suegra, vamos a prepararle a mi hija una cita ciega. Una cita ciega, una cita oscura. Cita ciega, vamos con lo fea que es. ¿Quiere que pegue donde va usted con su hija? Bien más fea que pegarle a un padre. La naturaleza está ensañado con mi cuñada, hay que reconocerlo. Ahora se ha quedado embarazada. Sí, embarazada. Pero por inseminación artificial. Así que el padre es una jeringuilla. Mirad si es fea, que estamos todos diciendo, ojalá se parezca a la jeringuilla. Ay, qué fea es. ¿Y sabéis cuál es el problema? ¿Sabéis cuál es el problema? Que luego encima, como nos pasamos ese verano en las vicisiones juntos, ¿sabéis? Yo no podía hacer... Y que son unas vacaciones sin sexo. Y yo quería hacer lo del amor. Y le decía a la borromea, niña. Y mi cuñada, la fea, la murciélago, ahí todo el rato. Y ya no sabía cómo insinuarle a mi borromea que yo tenía ganas. Y en ese momento entró, bueno, estaba en la playa el hombre este que va con una nevera vendiendo helados. ¡Helado, helado, helado! Y cuando vi las marcas de los helados, dije, ya está. Le vi insinuar algo a la borromea, a ver si se da por ludida. Y le dije, borromea, que me ha entrado frigo. ¿Por qué no nos vamos a la Cali? Y echamos un sorbete. Y así tu hermana se queda aquí y se la hagen dach con queso. Que tengo el calipo derritido. Me pegó una bronca, me pegó una bronca, madre de Dios. Y yo luego por la noche ya me dijo ella que no se lo hiciera nunca más. Que eso no se lo hiciera nunca más. Que si tenía ganas de hacer lo del amor, ¿vale? Ella me dijo, si tú tienes ganas de hacerme lo del amor, me toca el pecho una vez. Y si no tienes ganas, me lo toca dos veces. Y le dije, tócate los huevos. Digo, vale. Digo, mira, le dije yo, digo, si tú tienes ganas de hacer lo del amor conmigo, me toca la cola una vez. Y si no tienes ganas, me la toca dos mil cuatrocientos cincuenta y tres veces. Muy buenas noches, muchas gracias. Adiós. Gracias.